¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de cocina. El día de hoy vamos a preparar para los amantes de los sabores agridulces un rico pollito de leche o rock cornish con una salsa agridulce. Espero que les guste, es muy sencilla y muy muy rica de hacer. Vamos a ver cómo se hace. Este pollo de leche lo encontré en un mercado gourmet, pero si no, puedes usar pollo normal. Esto que estoy haciendo es un mirepoix, que es una mezcla de zanahoria, apio y cebolla. Nos va a ayudar a que le dé un sabor increíble a todo lo que horneemos. Estoy partiendo el pollo a la mitad, pues va a alcanzar muy bien para 4 personas de muy buen comer. Con mantequilla a temperatura ambiente, voy a untar todo el pollo. Si a ti no te gusta la mantequilla, puedes omitirla y usar aceite de olivo. Yo lo hago porque me gusta la consistencia que queda con la mantequilla y sal, pues le deja a la piel del pollo una consistencia crocante y bien dorada. Aquí he hecho sal recién molida e igual, pimienta recién molida. Mira cómo quedan estos animalitos. En este recipiente pongo la mezcla de mirepoix, zanahoria, apio y cebolla, recuérdalo. Encima, coloca con mucho cuidado tu pollo. No importa que quede apretado, pues se va a meter a hornear alrededor de una hora o una hora y media. Ya que tienes todo tu pollo en el molde, yo le voy a poner un poquito de vino blanco para que suelte aroma. Y como soy un adicto al romero, le voy a poner un poquito más. Recaliento el horno a 200 grados y lo dejo ahí como una hora y media. Para esta receta se me ocurre hacer una guarnición muy sencilla pero muy muy rica. Voy a cortar esta calabaza y la zanahoria más o menos de esta forma. Tú lo puedes hacer de la forma que te quieras. Así, en un sartén o en un comal, con aceite de olivo los pongo a dorar para que tengan una consistencia como si fueran a la parrilla. Recuerda ponerle un poquito más de aceite de olivo y sazonar de ambos lados. Va a quedar muy fresco y crocante. Ve qué bonito color. Deja que suelte aromas, sazona de ambos partes y ve esto. Te aseguro que te va a encantar. Ya casi está el pollito, ¿eh? Ahora vamos a hacer una vinagre que es poner nuestra frambuesa, un poquito de agua con un chirrito de vinagre. Dejamos que se derrita todo. Un poquito más de azúcar para que quede bien dulce. Y el vinagre lo que va a hacer es que le va a dar un toque agridulce. Por eso se llama vinagret. Puedes hacerla de frambuesa, de fresa o lo que tú quieras. Aquí estoy haciendo arroz al vapor, que es una taza de arroz y dos de agua. Pongo la vinagret de base. Un poquito de arroz al vapor. Las verduras que ven nada más, ¡qué belleza! Se ven increíbles. Y ahora sí, la estrella de este platillo. El pollito. Disfrútalo. Como ven, esto es muy fácil de hacer y sí es para los excéntricos de palada. En el video yo estoy utilizando un arroz al vapor y verduras a la plancha. Pero ustedes pueden cambiar la guarnición o cualquier otra cosa de su agrado. No olviden suscribirse, darle like, tocar la campanita y dejarme en la caja de comentarios qué les parece esta receta. Abajo en la descripción van a encontrar paso a paso el procedimiento de esta receta. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.